La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye las células que producen insulina. Esta enfermedad puede causar infinidad de problemas, como dañar los ojos, riñones, nervios, piel, corazón, vasos sanguíneos, extremidades, en fin, la lista es verdaderamente interminable. Después de la pandemia, los casos han aumentado de una manera impresionante. Es por eso que se modificaron algunas recomendaciones, como por ejemplo, en lugar de perder el 5% del peso, que era lo recomendable, el peso ideal, ahora están pidiendo el 15% de tu peso ideal. Hay que evitar o de plano no comer alimentos procesados. Hay que dormir 8 horas diarias, descansar y en serio. A las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, se les recomienda que se practiquen una cirugía bariátrica. Para hablar de todos estos temas, esta noche me acompaña el doctor Rubén Silva, él es endocrinólogo y especialista en obesidad y diabetología. Quédense con nosotros esta noche, les aseguro, el programa va a estar muy interesante. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctor, qué gusto saludarte, qué gusto verte después de algún tiempo, porque este tema de la diabetes y de la obesidad es impresionante, es impresionante cómo ha crecido a lo largo de la pandemia, posterior a la pandemia. Estamos en la sexta ola de la pandemia y verdaderamente esto no se acaba. Lo que a mí me llama mucho la atención es la forma en que creció, por ejemplo, el tema de obesidad, porque la gente encerrada en su casa sin poder salir, sin poder hacer nada, pues uno de los pocos satisfactores que tenían era comer. Y entonces ahí la gente empezó a engordar de una manera impresionante. Y, por supuesto, para arriba la glucosa. Qué gusto tenerte, doctor. Buenas noches. Lolita, muy buenas noches. Es un placer estar esta noche en tu programa contigo. Y no puedo más que coincidir contigo. La pandemia fue un claro ejemplo de la importancia de la salud, de lo importante que es estar lo más sano posible, llevar un estilo de vida saludable. Hoy sabemos un poquito más de lo que sucedió en la pandemia, todo el efecto conductual, el efecto en el impacto psicológico, el impacto en el estrés, en la ansiedad, en el insomnio. Y de la mano de todo eso se acompañó con mucho sedentarismo, mucho tiempo delante de las pantallas y alimentos precisamente no tan saludables. Fíjate que a mí me llama mucho la atención estas nuevas recomendaciones en los Estados Unidos, donde te dicen, antes te recomendaban que del peso ideal deberías de tener un 5% menos. Ahora te piden un 15. Por otra parte, hay 35 millones de diabéticos en Estados Unidos. Que se sepa. Que se sepa porque tú y yo lo sabemos muy bien cuántas otras cantidades impresionantes de pacientes hay con diabetes que no lo saben porque no se hace ninguna prueba. Luego, te están pidiendo una reducción o de ser posible no comer alimentos procesados. También sugieren una cirugía bariátrica para bajar de peso a aquellos que tienen obesidad u obesidad mórbida. Y además, un dato muy interesante. Dicen que las personas de raza negra son quienes tienen 5 veces más amputaciones que los blancos. Pero hay otra cosa muy interesante. En primer lugar están los de raza negra, quienes tienen diabetes. Segundo lugar somos los latinos. Fíjate que dato más interesante. Y esto, también una de las recomendaciones es que debemos de dormir 8 horas. Debemos de descansar. ¿Por qué? Porque el estrés, por supuesto, pues parece un modo de mentira. Te afecta casi como si tuvieras comido un pastel entero. Sí, acabas de mencionar tres cosas muy importantes. Uno, que como grupo étnico, los latinos, particularmente aquí en México, tenemos una combinación de situaciones relacionadas a predisposición genética, herencia familiar. Y por otro lado, un estilo de vida nocivo para nuestra salud que genera la ganancia de peso, el acúmulo de grasa a nivel abdominal y los riesgos en salud que esta conlleva. Entonces, es muy importante tratar de definir que nosotros, como población latina, la población mexicana, tenemos más riesgo de desarrollar estas enfermedades, pero también de desarrollar complicaciones de estas enfermedades comparado, por ejemplo, con la población caucásica. A ver, pero aquí hay un punto que sí quisiera yo comentarte, doctor. Ahí tenemos el caso de Miguel Barbosa. Miguel Barbosa estuvo conmigo cuando inicié un programa que se llamó Tu Salud, Tu Responsabilidad y habló con toda claridad de cómo le habían amputado el pie, de cómo tenía problemas de hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y diabetes, por supuesto. Bueno, él sabía, porque lo sabía perfectamente bien cómo debía cuidarse. Lo sabía. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cuidó. Que desgraciadamente hay muchos pacientes que dicen, a todo mundo le va a pasar, pero a mí no me va a pasar. O te salen con el cuento de que, pues de algo me he de morir. Así es, Lolita. Cada vez sabemos más de la repercusión que tiene la combinación de estas dos situaciones, ¿no? Por un lado, tener diabetes, tener los niveles de glucosa elevados, pero además tener obesidad. Esto actualmente recibe el término de diabensidad. Claro. Y está muy bien reconocido cómo estas personas en esta situación tienen más riesgo de presentar complicaciones, ¿no? Y cada vez cobra más relevancia, más trascendencia, que las personas que tienen este perfil de estas dos entidades busquen estrategias para disminuir el peso, ¿no? Se habla mucho ahorita de un abordaje peso céntrico, porque además, entre otras cosas, existen afortunadamente nuevas terapias farmacológicas que pueden impulsar, ayudar justamente, además de favorecer el control de la glucosa, favorecer la pérdida de peso. Bueno, ahí tienes medicamentos muy nuevos, ¿no? Realmente medicamentos muy nuevos que han salido, que sí son caros, porque hay que aclarar, no son baratos. Medicamentos que te cuestan entre 2,900, 3,300, 3,400 pesos al mes, pero sí te ayudan, por supuesto, a controlar la diabetes y a bajar de peso. Por eso yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, doctor, que les hagamos no una invitación, que podamos mover su conciencia, su sentido de responsabilidad, para que les quede claro que nadie, nadie va a hacer nada por ellos si no lo hacen ellos. Porque esto es lo más importante. No se vale echarle la culpa al doctor, no se vale echarle la culpa a la esposa que si no me hizo de comer lo que yo tenía que comer como si fueran niños, ¿no? Es decir, nuestra salud es nuestra responsabilidad, doctor. Única y exclusivamente de nosotros. Y si no le damos la cara a nuestros problemas de salud, no vamos a salir adelante. Sí, lo mencionabas tú hace ratito, la importancia del sueño, de tener una rutina en tu día a día que incorpore, sí, la necesidad de trabajar, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos trasladarnos, pero debemos de buscar la manera, los momentos justamente para implementar estrategias en las que nos estiramos, nos levantamos de la silla, dejamos de ver el celular, las elecciones de la alimentación sean lo más sanas posibles. No podemos comer inclusive en la calle, podemos comer en un restaurante y ahí en la calle, en la banqueta, tomar una decisión sana o no sana. Entonces, sí hay posibilidad, sí podemos buscar estrategias, hay que intentar ayudar a las personas transmitiendo justamente ejemplos de cómo sí se pueden hacer las cosas y que pongan en el centro de su vida, que prioricen a la salud. Aquí hay, por ejemplo, un detalle que vamos a dar en este momento, un ejemplo. Tú vas en la calle y no tienes tiempo para irte a comer a un restaurante y ves que están haciendo unos tacos. Bueno, en lugar de atascarte de seis, siete tacos, cómete dos. Y en lugar de echarte un refresco, tómate una botella de agua. Se puede, claro que se puede. Es decir, todo está en la voluntad y el querer cambiar de modo de vida. Yo nunca utilizo el término de dieta porque la gente a la corta o a la larga te lo rechaza. Es cambiar de modo de vida. Es aprender a vivir y a comer lo que tu cuerpo necesita, no lo que a tu cuerpo le hace daño. Así es. En medicina manejamos un término que se conoce como en diabetes, que se llama efecto legado o de memoria metabólica. Y lo que intenta explicar es muy sencillo. De lo que tú estás haciendo en esta vida, en este momento, se va a traducir en algunos años después en la calidad de vida y la salud que vas a presentar. Es la memoria metabólica. Si tú acostumbraste a tu cuerpo a ejercitarse, si tú dejaste de comer algunos alimentos que son nocivos, si tú durante algún tiempo de tu vida no tuviste sobrepeso, exceso al tejido adiposo, eso se va a traducir en beneficios a mediano y largo plazo. Absolutamente. Conciencia, doctor. Yo así cerraría este programa. Conciencia y amor por uno mismo. No, no, no grilla. No, eso no. Realmente a fondo y en serio el decir hoy me voy a cuidar y lo podemos hacer casi casi como alcohólicos anónimos. Porque por supuesto a todos se nos antoja la vitamina T es deliciosa. Tacos, tostadas, tamales, tortillas, todo. Y lo dulce, pues también de repente se nos antoja una rebanadita de pastel, un chocolate, etcétera. Bueno, que por cierto ya hay manera de comer un chocolate sin azúcar y hay manera de comer un pastel que no tenga azúcar y que no sepa delicioso. Pero más allá de eso, conciencia y amor propio. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta y depende de nosotros cuál es la calidad de vida que queremos llevar y cuánto tiempo queremos estar aquí para nosotros y para nuestra familia. Yo siempre les digo a mis pacientes que reúno ahí en la clínica de diabetes de la Ciudad de México, después que terminan el programa de educación, empoderamiento en salud y de modificación en el estilo de vida, que el cuidarse, el tener hábitos saludables y ejecutar acciones de autocuidado no puede ser más que un acto de amor propio, como tú bien lo acabas de decir, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué tanto te quieres? ¿Cómo quieres estar? ¿Qué tanto debes de hacer? Es importante mencionar la clínica de diabetes porque vale la pena recordar que fue el doctor Agüez quien montó esta clínica cuando era secretario de salud y ha ayudado a muchísimas personas. Aquellas personas que de verdad quieran hacer un cambio en su vida, vayan a la clínica. De verdad se las recomiendo de todo corazón. ¿Cuál es la dirección, doctor? La clínica está en la colonia Escuadrón 201, en Iztapalapa, ahí muy cerca del metro Escuadrón 201. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, doctor, te mando un abrazo con todo cariño y seguimos en contacto directo, ¿te parece? Abrazo enorme, Lolita, como siempre, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive, tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.